Hola a todos otra vez estamos en un nuevo video y esta vez vamos a continuar con la serie de matar los jefes de Dark Souls 2 en este caso vamos a entrar a lo que sería el jefe de la torre la llama de Heide limpie toda la zona y ya estoy preparado para entrar tengo 19 gemas tengo estas 4 que este jefe es bastante fácil pero me puede matar también muy fácilmente no estamos exentos de eso pues por si algo llevo los cuchillos que fue lo que usé con el perseguidor entonces se ve que se complica la cosa atacarle un poquito a distancia cuando me aleje esto para recuperar ahorita mi arma para ir hasta la hoguera y eso y dos frascos de estos y pues voy a intentarlo a ver a ver que sucede este es un jefe relativamente sencillo como ven alce las plataformas porque es el truco de tirarlo hay un truco para tirarlo por el abismo si uno no alza las plataformas pero lo he intentado y creo que solo me ha salido una vez de todas las veces que lo he intentado y me da pereza ponerme a hacerlo y morir y a ver hacerlo entonces mejor no aquí la idea sería estar esquivando pero yo prefiero ir a lo seguro no quiero morir así que acababa de hacer fue muy raro y no me eché la cosa de reparación lo primero que digo y no lo hago bien creo que podría estar dándole a dos golpes pero mejor no como ven es un jefe mas o menos sencillo pensé que iba a hacer otro golpe y así se lo puede pegar pues nomas hace dos o tres golpes no no es tan peligroso la verdad bueno ese no me lo superaba lo primero que digo y lo primero que pasa uy no se como he equivocado eso pero bien 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 bueno mira que avanzando se va a funcionar mas peligroso ahí pero igual sigue siendo igual de tonto vamos ah bueno no es mal fallo eso y ahí me extendí un poquito mejor ir a lo seguro pero bueno ya lo hice no salió tan mal y sus golpes quitan bastante está minando uuuuuh 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 A la primera, menos mal, no como el perseguidor que me costó como 4 intentos Ya tenemos alma del jinete dragón Estaba pensando que esto iba a salir muy cortico, como él no me costó nada, tal vez 4 minutos, 5 minutos vencerlo Entonces creo que me haré el otro jefe de esta zona Conseguí 16.000 almas que me sirven para subir de nivel, pero me arriesgaré a ser el otro jefe de esta zona Y luego ya subiré de nivel Entonces nos vemos en el jefe Bueno, y este es el otro jefe que ya todo el mundo sabrá, que es el viejo matadragones Bueno, Orstein pero negro Entonces aquí sí ya no se me va a olvidar, voy a usar mi polvo de reparación, que menos mal no lo usé en el anterior Y este sí es más complicado Es verdad que no es complicado como el de Dark Souls 1 Pero igual este no puede dar más problemas Entonces quedamos con 18 gemas, también más otras gemas Con este tal vez usaré los cuchillos, yo creo Y vamos a intentarlo, no sé si cogí en algún momento algo para imbuir el arma No, no tengo nada todavía para imbuir el arma Entonces, ojalá no muramos en el intento También me lo quiero pasar a la primera Aquí sí, tal vez no hable casi nada Me quita bastante... Uy... Están rápido con ataques oscuros, ¿por qué? Bueno, golpecito Con calma De uno en uno Se va haciendo Un golpe Bueno, me alejo ¿Y si puedo pegarle? Sí De este no es tan bueno alejarse tanto porque hace ataques muy poderosos cuando uno se aleja Uy... Si no me lo esperaba Me gustaría curarme ya La verdad Aquí Eso Con este ejército es mejor tener la vida porque... Bien Vamos Viejo mata dragones Bien Creo que ahí podía darle dos golpes pero tanto que me quería arriesgar Esperen, no nos arrinconemos porque... Podemos tener problemas Lo complicado así cuando comienzo a hacer tus ataques oscuros No 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 Espearme sin la estamina fue lo peor Mueve Fufufufu Ya... Hay que alejarse Hay que alejarse No Te voy a resquivar eso como lo hacemos, bien buen ataque oscuro otra piedra por si algo con 20 piedras tenía 18 pero he traído 20 puedo pegarle la verdad es que ya he ido aprendiendo a jugar este tipo de juego bueno porque antes era muy desesperado y quería matar ya lo que es y pues moría mucho y me agobiaba me quiero curar, Dios mío con estos vamos aquí no, 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 no otra vez me percibe, sí, me percibe ojalá esta sea la segunda y la última me preocupan las almas la verdad quiero ir por las almas esto va a ser mi primer objetivo, recuperar las almas bien, corre, 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 corre no, no estoy corriendo vamos a volver a pegarle y creo que usaré los cuchillos al principio es bastante fácil, creo cuando va llegando a la misa que están empezando a poner más peligroso ay, lo puse eso no, no, no ay, ese hombre no, venga, venga vamos no sé cómo falló eso lo falló, menos mal chillo pa' ti bien hasta aquí te puedo contraatacar guau ay pfff no, por qué hice eso bien ese fail con el cuchillo ahí uy, le alcancé más un hijo no le alcancé pero le alcancé ven, ven, ven ven, ven ven, ven no creo que esto es que me lo he pasado no, que me había hecho ese ataque ay, joder gema cuchillos mira que ese ataque saltando hacia abajo es raro que lo hace tampoco me lo hace normalmente y ahora voy a curarme uy, bastante fácil de esquivar aquí creo que puede no, no, no me va a dar me va a dar ay, no, no me voy a dar aquí vamos super estandina y ya está a la mitad de la vida ya se empieza a poner peligroso bien pues ataque saltando me gusta no, no no, no es cero ay que es cuando se empieza a poner más tenso menos menos me está haciendo casi ataques de oscuridad porque esos ataques de oscuridad mi escudo no los para pero es que los físicos sí los puedo detener 100% uy tener cuidado con esa estocada eso ahora vamos a quedarnos un poquito a medio de distancia ah what que pasa no, no es mal donde está no es mal eso no me mata ay mierda 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 ok otro ataque de oscuridad y nos matan aquí jurado sí podía haberme jurado pensé que iba a ser el doble debía haberme jurado en vez de pegarle vamos volteame vamos quedarnos detrás creo que ya lo matamos vamos vamos que lo matamos uno y dos ah está uno y uno what bien ya uff pensé que no lo mataba bien al nadie mata dragones y antiguo niño tel y está el bicho persiguiendo no no sé supongo bueno vamos a ir allí que creo que allí está otra guerra no hace ningún estuz más que nada porque es una pelea en la que el estuz no sirve mucho vamos a ver lo que hay acá orden de ojo azul roto que no usaré nunca máscara hierro caballero de hate escudo de torre este escudo de torre lo llegué mucho mucho durante mi primera partida pero creo que no lo usaré y esta máscara fue la que conseguimos con ella y ahora me iré a subir de nivel quedamos con más del doble de las armas que tenía el mismo bueno con matar al primer jefe entonces iré a subir de nivel vamos a subir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 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 niveles esto me lo voy a dejar en frente esto va a ser a diez esto a diez diez llevamos seis niveles ahí ahora la destreza para el arco era en quince listo no pues todavía no usaré el arco bajarle al doce y aquí lo subiré pero supera la adaptabilidad para tener más estabilidad sí me iré así y con lo que sobra como siempre he más de vida 10 perfecto y sobró para un cuchillo y como voy a pasar ahora son las entonces me voy a quitar esto y esto y espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente que no sé creo que será en el muelle de nadie pero no sé nos vemos en el otro episodio hasta otra